Escúchanos este sábado en Mundo Sustentable a las 9 de la mañana por Imagen Radio. Nos acompañará un invitado muy especial, Luis Manuel Gerard, presidente de Bon México, quien nos resolverá dudas como... Los equipos de FB Pure Air de Bon generan y emiten peróxido de hidrógeno, que es uno de los elementos que están identificados y recomendado por la EPA UAE, lista N como efectivo para combatir el coronavirus, y es aceptado por las autoridades del gobierno de México. Por esta razón, no te puedes perder Mundo Sustentable este sábado a las 9 de la mañana por Imagen Radio. ¡Pon tu granito de arena!